¡Suscríbete! ¡Grito de victoria! Por tu amor, por tu perdón Mi alma te alabara Por tus maravillas, cumples tus promesas Mi corazón te gana ¡Let's go! Nada en el mundo se compara a tu majestad Cordero santo que fue molado Ahora vivo está ¡Todo el mundo arriba, C! Si por tu gracia Ya en tu mar Ya no hay tiempo ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Por tu amor Ya en tu mar Y si alguien tiene pie ¡Vamos a saltar arriba! ¡One, two, four! ¡One, two, four! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Let's try! Todo el mundo se compara a tu majestad Cordero santo que fue molado Ahora vivo está ¡Todo el mundo arriba, C! ¡Y por tu! Ya en tu mar Ya no hay tiempo ¡Arriba, chicos! ¡No, two, three, four! ¡Echernos! Los pies son felices Ni los ojos Todo el mundo se encuentra arriba ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya, C! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Todo el mundo arriba, ¡Saltando arriba! ¡Saltando! 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 ¡One more time! ¡Grito de júbilo! ¡Diga conmigo! ¡Kristo vive! ¿Tienes hambre o qué? ¡Kristo vive! ¡One more time! ¡One more time! ¡One more time! ¡One, two, three, six! ¡Kristo vive! ¡Kristo vive! ¡Kristo vive! ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Cuántos creen que Él está vivo? ¿Cuántos creen que Él está vivo? Vamos a juntar hasta cuatro Y todo el mundo saltando, gritando ¡Kristo vive! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡Suba, suma, suma, suma! ¡Suba, suma, suma, suma! ¡Suba, suma, suma, suma! ¡Tomo al mundo saltando! ¡Kristo vive! ¡Kristo vive! ¡Kristo vive! ¡Kristo vive! ¡Suba, suma, suma, suma! ¡Kristo vive! ¡Gracias!